Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel González, soy el gerente del Hotel La Posada del Conde. Nos encontramos en el embalse del Conde Guadalhorce, en el pueblo de Álvarez. El Hotel La Posada del Conde se construyó en el año 2000, después de una trayectoria familiar de una vida en la restauración. Llevamos 35 años en la restauración e hicimos este hotel familiar, en el cual hoy lo dirijo directamente yo solo. Hoy es un hotel que tiene 25 habitaciones, en las cuales son 23 dobles, una suite presidencial y una habitación de minús válido. El hotel está enclavado en el paraje natural del desfiladero Los Gaitanes. Es un negocio en el cual podéis disfrutar todos los malagueños y todas las personas que quieran disfrutar, porque las instalaciones están con el mayor confort hecho en los años que se construyeron. Y tiene una dedicación plena al descanso y al relax. Nos encontramos en nuestro restaurante del Hotel La Posada del Conde, el restaurante Loasis. El restaurante Loasis tiene una trayectoria ya de 40 años en la familia. En nuestras especialidades que llevamos dentro del restaurante, nuestra especialidad y plato estrella, en la paletilla de cordero al horno con miel, el soromillo de cerdo a la plaza gratinado. Y como hoy tradicional y renovaciones, tenemos la carne de jabalí al vino tinto, que es nuestro plato estrella ahora últimamente. Hacemos las comidas tradicionales de la comarca, como son las somas perotas, las migas con chorizo. Y también tradicionalmente nuestro plato estrella son los callos con garbanzo. Después de un particular de nuestro restaurante es la repostería casera. Entre ellos tenemos las latillas, tenemos el flan con chocolate, la crema catalana y el pudín de fruta, todo postre hecho y elaborado en la misma casa. Los invitamos a todas las personas que sean de la comarca, del extranjero, de fuera de la comarca, que vengan a visitarnos y aquí tenéis vuestra casa. En el Hotel Mesón La Posada del Conde y en el restaurante Loasis. Muchas gracias y esperamos. Un saludo. ¡Gracias!